Esto fue lo más destacado de la mañanera de este viernes 22 de octubre. El presidente López Obrador hizo un reconocimiento al personal de salud por su trabajo durante la pandemia de COVID-19 porque, aun cuando no contaban con equipo de protección al principio, no hicieron paros en los hospitales y se atendieron a los pacientes. Luego de que el Inegi reportó que la inflación anual se ubica en 6.12% en la primera quincena de octubre, el presidente López Obrador aseguró que pronto habrá una disminución y consideró que este fenómeno es transitorio. El mandatario dijo que no solo la UNAM, sino que todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, acusando que los economistas de la Máxima Casa de Estudios que defienden un modelo alternativo al neoliberal se quedaron callados. Luego de que enviara una carta para apurar la aprobación de las vacunas contra COVID-19 Sputnik V y CanSino, López Obrador anunció que la Organización Mundial de la Salud ya recibió sumisiva y aunque su director general, Tedros Adhanom, hizo referencia a su solicitud en una conferencia, dijo que esperará una respuesta formal.